Rodrigo Román Padilla es su nombre, pero trabaja, desenvuelve su arte como DJ Román. Es santiagueño, actualmente está viviendo en Buenos Aires, donde muestra todo su trabajo y lo proyecta a nivel planetario. Un gusto saludarte, Román. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas Emilio? ¿Todo bien? Aquí andamos trabajando, como siempre. Eso está bueno, Román. Román, ¿cómo y cuándo nace tu vocación por la música? Mira, siempre lo he tenido como un hobby, o sea, es mucho amor, hacer música desde los 13 años, un poco más antes. Pero he decidido dedicarme, creo que a los 16, 17, y he empezado siempre por los remix. Pero no sabía que iba a llegar a ser productor. Pero siempre ha sido por amor. ¿En qué momento de tu carrera definiste el estilo con el que hoy te desenvuelves a nivel mundial? Y creo que eso se ha ido dando con las experiencias que he tenido con otros productores. Siempre he estado investigando, crear mi propio estilo y nada. Solo por escuchar otra música es siempre ir nutriéndose y aprender y después creas tu propio estilo. Es como te vas armando de a poco con los años. ¿Quiénes te inspiran? Y me inspiran, mira, realmente escucho todo tipo de música. Pero bueno, vengo de hace mucho con el reggaetón, con Daddy Shanky. Han sido muchos de los pioneros del reggaetón que ahora estoy haciendo ese estilo, ese género. Pero también artistas como Dr. Dre, Snoop Dogg, gente de Estados Unidos que son unos íconos en sí de esa música. Y de aquí también, música como Soda Stereo, todos esos estilos de música me inspiran a hacer algo a mi estilo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en YouTube en tiempos de pandemia? Y mi experiencia en YouTube, ese tiempo ha sido el mejor. Porque ahí he tenido mucho tiempo, como nadie podía salir, he tenido mucho tiempo para trabajar y para ir creando mi estilo, mi imagen. Entonces me ha servido muchísimo. Ha sido algo genial, increíble. Bueno, háblame de la importancia y de cómo surgen los enganchados previa y after que tanto lo han presentado o lo presentan en los estadios de fútbol. Bien, no, eso ha surgido, realmente ha surgido en mi habitación. Estaba ahí haciendo música, mezclando, quería armar un par de enganchados para la gente, siempre para la gente del barrio, en los boliches que suena y nada, previa y after ha sido como para que se lo escuchen las previas y después de la fiesta sería el after. Entonces ha surgido así, común, normal. Y qué sensaciones has sentido cuando a tu trabajo, a tu creación, lo pasaban en los estadios de fútbol. Y no, es algo, es algo zarpado, o sea, no sabía que iba a llegar a eso, sí lo soñaba, pero ha sido algo como que me ha dejado más inspirado en sí, a saber que se puede llegar a lograr cosas grandes. Eso, inspiración. Muy bien, muy bien. ¿Cómo nace o en qué momento de tu vida nace tu amistad y tu sociedad artística en alguna forma con Fer Palacio? Eso ha nacido en el 2018, creo que hablábamos por Facebook esa vez y nada, en el 2019 él empezaba a hacer un estilo cachengue, que es lo que se reconoce ahora. Estaba empezando con ese estilo y me ha contactado a mí para hacer un par de colaboraciones de Remix y nada. Como él sabía que podíamos trabajar con él, le podíamos servir para el trabajo ahí en conjunto, me ha contactado y me ha dicho que me venga a Buenos Aires. Me ha dado una mano gigante ahí, en ese sentido. Y en ese camino de andar en Santiago a Buenos Aires, ¿qué es lo que destacas? ¿Cómo ha sido ese andar en lo que te gusta básicamente? Y ha sido un cambio muy repentino, la verdad. Aquí literalmente es otra vida, es mucho trabajo a pleno, pero nada, me he ido acostumbrando de a poco, normal. Siempre he soñado con esto y no me podía echar atrás, no podía poner prejuicios, quejarme, siempre para adelante, trabajando. Siempre has tenido claro lo que quería, por lo que he leído en tu biografía y por lo que me han comentado, ¿no? Sí, siempre, porque en sí también estaba estudiando. Mientras estudiaba, seguía con la música, no la dejaba. Y nada, justo en el 2019 que había entrado a estudiar, Fer me ha salido con esa propuesta. Había entrado a estudiar profesorado de Educación Física, o sea, otra cosa totalmente distinta. Entonces me estaba por dedicar a eso y cuando justo él me habla para decirme esto de la idea de una DJ house, para que trabajemos entre todos y colaboremos entre todos, nos ayudemos. Nada, ahí me he venido de uno, o sea, literal, no lo he pensado, he hablado con mi vieja y le he dicho que esto es lo que me gusta y que es una oportunidad que anda a saber si se me puede dar otra vez o no sé. Entonces la he aprovechado y mi vieja, por suerte, ha estado de acuerdo. Eso lo valoro. A propósito de lo que acabas, de esas pequeñas semblanzas que acabas de dar de tu aspecto como músico, brindanos una... Muchos te conocen, muchos saben, pero bueno, vamos a renovar para que se afiance más, si se quiere. Entonces, brindanos una biografía tuya. Y mira, normal, he nacido en Santiago del Estero, en el barrio Ampliación Solís. Siempre me he dedicado a la música. Primero quería ser futbolista y me he dado cuenta que no iba para eso porque era mucha disciplina en lo que es ese tema. Y bueno, después a mí me gustaba disfrutar con mis amigos, no sé. Y de a poco he empezado a conocer lo que es la música y me he metido en eso. O sea, primero he empezado como DJ con una computadora, con una netbook chiquitita, con la de gobierno, si mal no recuerdo. Y después me he ido armando de a poco. Mi vieja me había ayudado con la consola. Mi abuelo también me había ayudado con una consola. Sería la siguiente. Y nada, de ahí me he ido armando. Y esto de con Fer se ha dado, creo que porque yo lo he deseado siempre. Ha sido una oportunidad gigantesca, pero siempre me he dedicado a ser DJ solamente. Ahora me estoy metiendo en lo que es la producción musical, pero siempre me he dedicado a ser DJ. Tocaba en cumple de 15, en cualquier tipo de evento que me hablaban, tocaba y lo hacía por pasión solamente. Capaz que por ahí lo que me ofrecían era solamente, no sé, comida o una bebida y nada más. Pero me iba porque quería hacer divertir a la gente. Nada más que eso. Era pura pasión. Bueno, ¿cómo está conformada tu familia? ¿En qué colegio hiciste la primaria, la secundaria? Bien, mi familia está conformada por mi madre, Soledad Medina, mi hermano Agustín Medina y mi padrastro Miguel Sashao. Y bueno, somos cuatro más. Y yo me he ido al colegio Bicentenario. En la primaria me he ido para la Zorrilla. Este, para la Zorrilla. Benjamín Zorrilla, ¿la conoces, no? Así es, así es, sí, señor. Te quería preguntar... Bien. Te quería preguntar también, Román, ¿qué ha significado para vos grabar con Big Apple y con Fer Palacio el single de ahí? Ah, ¿qué? Bueno, eso creo que ha sido algo bueno. Siempre me ha gustado divertirme en la música. Yo lo tomo como algo divertido. O sea, es trabajo, pero trato de divertirme haciéndolo. Y bueno, Big Apple lo he conocido cuando había ido a grabar con Fer una sesión, que era Party Session. Y desde ahí hemos quedado como amigos. Entonces ha sido todo normal porque Fer como ya era mi amigo, era como un experimento nuevo. Era, me estaba metiendo en la producción y Fer me ha dicho que participe y nada, algo genial, la verdad. Genial. Darte, tu primera canción como compositor. ¿Es una canción de amor? ¿Cómo la definen? Y es una canción de amor, pero también es para el baile. Es como, es para bailarlo con tu pareja. Es para divertirse también. Tiene un poco de los dos. Es romántico y perrito también. Bien. Darte es el puntapié inicial para otras composiciones propias. Sí, sí, sí. Ahí es cuando me he decidido que me iba a meter profesionalmente a lo que es la producción porque literal es un mundo totalmente distinto. Lo que es remix y lo que es producción. Ahí en la producción es sumamente pura creatividad tuya. En lo que es remix también, pero creo que de ahí ya tienes un pie o una base que sería una canción de algún artista como Bad Bunny. Entonces vos trabajas en base a eso. Pero cuando haces una producción es comenzar desde cero, crear tu propia melodía, crear tu propio sonido. Entonces es totalmente distinto, pero me encanta, la verdad, es crear y experimenta siempre. Paso a paso has ido concretando algunos de tus sueños. Desde trabajar con DJ Fer Palacio, hacer tus propias composiciones, mostrarle al mundo a través de las redes tu arte, tu propio arte. Mi pregunta es, ¿qué otros sueños te quedan por cumplir dentro de lo que siempre has pretendido? Y mira, la verdad que sueños tengo muchísimos, mentas. Así que nada, ahora estoy por comenzar un nuevo proyecto como productor musical, como las sesiones de Visa Rap, pero va a tener otro nombre. Eso todavía no lo puedo decir, pero va a tener un nombre que, porque Visa Rap ha sido el que me ha inspirado realmente con sus sesiones. Es algo increíble lo que ha hecho y creo que eso es una puerta para que los artistas puedan escuchar. Los artistas y la gente puedan escuchar al productor, puedan verlo al productor. Entonces, nada, creo que esa es una de mis metas, de mis sueños, que me reconozcan por mi música y por lo que es ser productor. ¿Por qué consideras que la música urbana, cualquiera sea su expresión, rap, rap, reggaetón, tiene tanta aceptación? Y la considero así porque es música para, es música del barrio. O sea, la gente que lo consume se siente identificada con esa música. En los bailes también, o sea, ahora creo que la mayoría de la música que pasa es reggaetón y toda esa rama. Más que nada hay estilos de música, hay también latinos como lo que es Luis Fonsi, no sé, Enrique Iglesias, que ellos se han metido al reggaetón porque hay diferentes estilos, digamos. Y nada, esto del trap, todo lo que va por ese lado, creo que la gente se siente identificada. La gente del barrio más que nada se siente identificada con esa música. Por ejemplo, ahora el RKT, lo que en sí la música esa, en tema de letra, la gente se identifica. Por eso la consume, creo yo. Nada más que eso. ¿Presentaciones en vivos tienes pensada, o pensado, perdón, realizar? Sí, sí, sí. Ahora estoy trabajando en lo que es esto de la producción. Entonces, mucho no le estoy dedicando a lo que es show. En sí, sí tengo contrataciones, pero no como antes, porque antes me mostraba más como DJ, ahora más como productor. Pero eso no quiere decir que próximamente no voy a estar dando show. O sea, pronto me gustaría, mi sueño es dar un show con mi propia música. Eso es lo que quiero lograr. Entonces, mucho trabajo es hacer que la gente conozca tus canciones. Es un proceso. Es como comenzar de cero, lo siento. Pero buenísimo porque me motiva, me motiva. Vos bien debes saber, simplemente te lo voy a recordar para hacerte una pregunta. Tanto vos como otros chicos santiagueños que hacen de una u otra forma el mismo estilo de música, están triunfando en Buenos Aires. Partiendo de Roger King y seguimos, viste. Es decir, vos como santiagueños, ¿cómo te sientes? ¿Qué significa, qué representa para vos que en este género estén encontrando un espacio nada más ni nada menos que en la vidriera principal del país? Y mira, la verdad que me siento, no sé, me inspira, todo me inspira eso. Yo lo veo a Roger King como una inspiración porque él ha sacrificado muchas cosas para lograr llegar a donde está. Entonces, todas estas cosas que yo estoy haciendo, mira, por ejemplo, creo que hace seis meses no veo a mi familia. Hay veces que no la voy a ver por nueve meses o casi un año. Entonces, todo lo veo como un sacrificio y solamente me inspira. Es gigante porque ahora el mundo le está abriendo las puertas a Argentina. Entonces, eso es lo que quiero aprovechar. Por eso estoy dejando un poco de lado lo que es el cachengue, los remix para dedicarme a la producción porque tengo muchos contactos de artistas y creo que mi música la tienen que conocer la gente, el mundo. ¿Cuáles son tus contactos, perdón, tus medios para contactarte a vos dentro de lo que es redes sociales? Ok. Y lo pueden hacer por Facebook, por Instagram y bueno, ahí tengo también en mi Instagram, tengo el contacto de mi manager, así que pueden hablarlo por ahí, pero básicamente por ahí. Perfecto, entonces, Román, un gran gusto, conversario, una alegría enorme de que seas un chico con sueños, que no bajan los brazos pese a las adversidades y pese a lo dificultoso que a veces se pone el camino. Así que un abrazo de corazón y lo mejor. Muchas gracias, Emilio, por el espacio, la verdad que te agradezco, con esto nos está ayudando una banda, así que nada, pronto la gente se va a volver a enterar de Román. Eso nomás, muchas gracias. A vos también, lo mejor. Abrazo, igualmente. A vos también. A vos también. Gracias.